Quiero presentar imágenes de algo que sucedió ayer por la noche en el Valle de Puebla. Eran las nueve de la noche y de repente las personas al sur de la ciudad de Puebla, hacia la zona del periférico, empezaron a ver en el cielo esto. Era un espectáculo de drones a través de redes sociales. Muchas personas compartieron esas imágenes que usted está viendo. Son unos 20 drones formando figuras en el cielo, una sombrilla, un bastón, una flecha, corazones. Se desconoce quién o quién es, si usted sabe, compártelo. Realizaron esta demostración, pero fue una bonita sorpresa para los poblanos. No faltó el que de repente dijo ovnis en el cielo de Puebla. No, es algo que hoy finalmente se puede hacer con drones. Y vaya, la verdad es un detalle bonito. El drone es dotado con un mecanismo de luz, de luz LED muy intensa. Y se programa justamente para que vaya generando este tipo de figuras. Es un buen despliegue de tecnología. Y bueno, esto se vio en la zona del periférico de Puebla, hacia la 14, más o menos hacia la 14. Ahí es donde se vio justamente este espectáculo, esta demostración tecnológica de drones.